LUMERA y esta tierra abrujada y se estuve, se estuve. LUMERA Verano y vi organisos arco Iste tu, insamneu la reyta Te zinzum, de dur curas guadas Sus tu, sus tu Pone mila, una mano, su bravadas E caenta en mi, su coro, esa carrera Y na mentras a zonas bruscadas Manaparrere una pa bruslena Cariño, de arcanos sentidos Pistrina, de fiores de monte Ahora, distallones fadadas Se estuve, se estuve Pone mila, una mano, su bravadas E caenta en mi, su coro, esa carrera Y na mentras a zonas bruscadas Manaparrere una pa bruslena Pone mila, una mano, su bravadas E caenta en mi, su coro, esa carrera Y na mentras a zonas bruscadas Y na mentras a zonas bruscadas Manaparrere una pa bruslena Manaparrere una pa brusca Adiós Sonido Gracias por ver el video